Dicen que el Señor de los Cielos planificó su propia muerte. Yo escuché a su hijo decir por teléfono que todo había salido como su padre lo había planeado. Así que mejor ni lo investiguen, porque si lo buscan, no la van a contar. Yo lo conozco mejor que su madre. Cada movimiento que hace está fríamente calculado. Digo, si mis sospechas son ciertas, él va a venir a buscarme a mí antes que a cualquier otra persona. Gracias.